Buenas amigos, mi nombre es Christian Angulo de Corea Autos de Costa Rica, gerente de ventas. Visítenos 400 metros este de la iglesia San Sebastián con más de 400 carros en exhibición. Visítenos 2227 0568, Facebook, Corea Autos. Visítenos en la página www.coreautos.com. ¿Qué tal amigos de Vendogangas? Les saluda Marlon Jiménez acá desde Corea Autos de Costa Rica. Venga y aproveche, Axen Berna 2000 con primas desde 625 mil colones. Características, dirección hidráulica, vidrio eléctrico, aire acondicionado, cierre central. Gastos incluidos con primas desde 625 mil colones. Venga y aproveche. Recuerde amigo de Vendogangas, les espero acá en Corea Autos de Costa Rica, 300 metros al este de la iglesia católica San Sebastián. Teléfono 2227 0568 o llámeme al celular 8843 1431 y con gusto le atenderé. Lo esperamos. Hola amigos de Corea Autos, les saluda Geisel Blanco del Departamento de Mercadeo de Corea Autos. En nuestra agencia puede encontrar el vehículo más económico del mercado. Le ofrecemos el Chevrolet Spark modelos del 1999 al 2002. Motor 800 centímetros cúbicos. Con tan solo una prima de 550 mil colones, puede escoger entre más de 35 unidades. Si lo que está buscando es economía y calidad, en Corea Autos le tenemos el vehículo para usted. Venga y escoja el modelo que más le guste. 400 metros oeste de la iglesia San Sebastián. Le esperamos. ¿Qué tal amigo taxista? Acá en Corea Autos le ofrezco Accent 2000 al 2002 con primas de 875 mil colones. Venga y aproveche su cambio de unidad. Un vehículo para inscribir clase A. Aquí en San Sebastián, 300 metros al este de la iglesia católica. Visítenos y con gusto le atenderemos. Teléfono 2227 0568. Estoy para servirle. Gracias. Amigo transportista, y si lo que usted anda buscando es su vehículo para estudiantes, turismo o mercadería, no camine más. Venga a Corea Autos. Aquí le tenemos la solución. Tenemos a su disposición microbuses Hyundai Grace y Hyundai Starex del 97 al 2008. Con canasta, escalera, se la ofrecemos de 12 o 15 pasajeros. Somos la solución para el transporte público y de mercadería. Venga y escoja. En Corea Autos contamos con más de 400 unidades. Nuestro número 2227 0568. Recuerde amigos, Corea Autos de Costa Rica, su mejor opción. Visítenos 400 metros este de la iglesia San Sebastián. Visítenos también en nuestra página www.coreautos.com y vía Facebook. Visítenos directamente en nuestra agencia con más de 400 vehículos de exhibición para su mayor comodidad. Corea Autos de Costa Rica, su mejor opción.